La estética como expresión de vida fue el tema abordado por el escritor Roberto Burgos Cantor durante la segunda jornada de la Cátedra Vida y Cultura Universitaria en la UIS. La asignatura desarrollada por el Programa de Inducción a la Vida Universitaria PIU de la División de Bienestar Universitario de la UIS brinda a los estudiantes de primer nivel, un espacio de reflexión que propende por su formación de las diferentes dimensiones y se desarrolla a lo largo de todo el semestre académico. Ciencia y desarrollo, diversidad y derechos humanos, ciudadanía y universidad, amar sin límites, son entre otros los temas que reconocidos conferencistas nacionales y extranjeros abordarán durante el semestre en desarrollo de la Cátedra Vida y Cultura Universitaria en la UIS.